La Diputación de Málaga en el Pleno de Julio ha aprobado por unanimidad modificar los estatutos del Patronato Provincial de Recaudación para cambiar la composición de su Consejo Rector, donde ahora el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta. La Diputación aprueba en Pleno un Consejo Rector del Patronato Provincial de Recaudación más representativo. La moción ha sido presentada por PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida Málaga para la Gente y Málaga Ahora y pretende un reparto en este organismo proporcional al número de escaños que tiene cada grupo. También ha salido adelante la propuesta para que las ofertas de empleo público de la institución se aprueben con consenso social y político, se convoque una mesa de trabajo efectiva para negociar la posición del equipo de gobierno y se reanude el diálogo con los sindicatos para acordar el plan de estabilización. La moción ha sido presentada por los grupos de la oposición, PSOE, Izquierda Unida y Málaga Ahora y ha sido respaldada por Ciudadanos y el equipo de gobierno del Partido Popular que ha añadido una enmienda. Gracias. 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 Gracias.